Hoy vamos a ver cómo agregar capítulos en tus vídeos de YouTube. Los capítulos dividen los vídeos en secciones. Por ejemplo, al pasar el cursor aquí, podemos observar los capítulos del vídeo. Estos capítulos pueden ayudar a los usuarios a obtener más información y contexto, ya que les permiten volver a mirar diferentes partes del vídeo. Para activar los capítulos en tus vídeos de YouTube, sigue estos sencillos pasos. Estando en tu canal, clique en el ícono. YouTube Studio Contenido o vídeos Y clic sobre el vídeo O clic en detalles del vídeo Que le vas a activar capítulos. Y en la descripción del vídeo Agregas una lista de marcas de tiempo y títulos. Para habilitar los capítulos del vídeo, asegúrate de que la primera marca de tiempo de la lista comience en 0 segundos. Debes agregar 3 marcas de tiempo como mínimo. Y las marcas de tiempo deben ser enumeradas en orden ascendente. Y cada capítulo del vídeo debe durar un mínimo de 10 segundos. Aquí puedes ver el vídeo para saber en qué tiempo empieza cada capítulo. Y finalmente, clique en guardar. Y de esta manera va a aparecer el vídeo ya con los capítulos activados Para los usuarios de YouTube. Aquí aparecen los capítulos con sus respectivos títulos. También los usuarios pueden ir a la descripción del vídeo Y ver los capítulos que les interesan. Bueno, de esta manera hemos visto Cómo poner capítulos en tus vídeos de YouTube. Si te gustó el vídeo, dele un like. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!